¡Buenos días! Acá tengo a mi compañera Chile. ¡Hola hermosa! ¡Buen día! Fuimos las primeras en llegar. Las primeras, miren. Están todos descansando. Ayer fue un largo día. Acá está Marí, les presento. Es mi chaperona. Tengo el honor de estar con ella. Es un amor. Y acá está mi compañera de cuarto. Perú. ¿Cómo estás? ¡Hermosa! Puntualita, así muy temporal. Exacto. Muchísimas gracias a todos por recibirnos también. Ya no quiero sacar lucha. ¡Bye! ¡Buen día! Estamos aquí en línea con Suédena, Argentina y El Salvador. Estamos esperando nuestra entrevista con Nick. y después... ¡Hola! ¿Cómo están todos ahí? ¡Hola a todos! Le mandamos un gran beso desde acá, desde Miss Universo. Estamos aquí listos para registrarnos, haciendo los otros detalles para... ...el video de los expertos. Toda la gente quiere saber la representación de las hispanas este año. Y hay un fenómeno que está ocurriendo por primera vez. Y es que países que tradicionalmente no tienen, digamos, esa atención de los medios de comunicación... ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Argentina y El Salvador. ¡Ah! La gente está esperando mucho de ellas y no tiene, digamos, la aprobación de tantas personas en los medios de comunicación. ¡Es verdad! ¡Es una realidad! ¿Pero qué es la realidad? Se están comparando y están poniendo, digamos... ... ... ... ... ¡Hola, Bolivia! ¡Hola, Bolivia! Por acá está Bolivia. ¡Hola, Bolivia! ¡Hola, qué tal! ¡Vecina, vecina Argentina! ¿Qué tal? ¡Mora hermosa Argentina! ¡Ahí, grande! Vamos a Perú, que está concentrada en San José... ¡Es de su mundo Perú! Está en su mundo. A ver a quién más encontrás por acá... A ver a quién me encontrás por acá... ¡A ver a quién me encontrás por acá! ¡Hola! ¡Aca está Chile! ¡Hola, Argentina! ¡Bellísima! ¡Mira! ¡Esta es la gente que está encargada de mis otros! ¡Son todos bellísimos! ¡Hola! ¡Hola! Vamos a ver a quién más encontrás por ahí... y sigo haciendo vídeos... ¡Hola! ... ... ... ... Gracias.